El postre Lupe, el postre ¿Quién quiere el postre? ¿Y la cucharita? Dale a papá Y la cucharita La cuchara para comer Muy bien Lupe, el postre ¿Quién quiere el postre? ¿Y la cucharita? Dale a papá Y la cucharita La cuchara para comer Muy bien Muy bien Muy bien Mucho Muy bien Muy bien Todos los han